Hola amigos de Zapatero Panza Verde, ¿cómo estás? Soy Eduardo Garza, la voz de Krillin en Dragon Ball Z, la voz de Gaara del Desierto Naruto, la voz de Ichigo Kurosaki en Bleach, Sandra en la Casa de los Dibujos, Elmo de Plaza Sésamo y muchos, muchos, muchos más. Les quiero mandar un gran saludo, un gran abrazo. Como dice Josh Nichols, abraza mi hermano, cuídense, pórtense bien, les mando un saludo a este canal, suscríbanse y me despido con la voz de Krillin mandándoles un Kamehameha.